Hola amigos, estamos con otro video más, aquí con mi mamá. Está despachando. ¿Y usted, mija, aprende a luz? Sí, aquí estamos con otro video más, acá en casito. Sí. Aquí ya todos nos bañamos, ¿verdad? Ustedes solo me gusta lavar un poco de ropa. No había media tiempo lavar, porque no tengo una hora de agua todavía, pero ya no bañamos, porque a veces viene el agua y pues no está frío, ¿verdad, eh? Ajá. Y después la pereza es que, no está alto. Ajá. Piden que, como a veces lo hacemos aquí en esta y juego, ¿verdad? Sí. Y cuesta. En cambio, cuando está en la estufa, lo que pasa es que yo todavía no, es que no, no, usted no me deja que yo use la estufa todavía, porque es peligroso. Igual a mí me da miedo ese día cuando usted la aprendió, mira, ya no quise ya. Sí, aquí estoy sacándome un poquito de póliza a mi tío, porque vino un rato aquí, porque como ustedes vieron la otra vez, de que él está un poco aburrido en la casa, le dice, no tengo nada que hacer, aquí me la paso aburrido. Tío. Pero está aquí ahorita. ¿Va a comer, sí? Sí, gracias. ¿Va a comerme? Sí, sí. Espérate, mi hijo, y yo te no estoy aquí. Y aquí está mi tío comiendo. Ya está comiendo ahí. No sé si ya no había tortillas, pero ya no había tortillas. No sé si ya no había tortillas, pero me dijeron que yo llegué a comer aquí, y yo estoy comiendo, y yo comienzo a comer. Bueno, entonces yo quisiera estar aquí ayudando, pero como es una enfermedad. Ay, aquí no quisiera uno, pero me estoy aguantando. Y dice que yo me gusta trabajar, pero no me gusta el huevoneando, pero ya de que comience, y yo comienzo a comer aquí, entonces. Poco a poco me ir a recuperar. Sí, ojalá que ellos quieran salir mi esto, porque la verdad que se siente. Yo no soy la persona que sea el huevón, más me gusta buscar la manera como trabajar, ¿va a ver? Sí. Sí. O al menos me dicen. ¿Ya vio tío? ¿Ya vio como quedó la piel? Sí, la piel quedó bonita, pero como yo no puedo trabajar en eso, no puedo echar eso. Sí, este, no, allí busqué a ver si estoy lavando aquí, ¿verdad? Porque no me gusta que se ponen aquí todo feo. Queda sucio. Ahí vean ustedes, miren como quedó mi pila. ¿Ven a ver si acabas tu llamas? Le. Estoy lavando acá, ¿verdad? Porque para que no se penetre todo lo que es sucio, ¿verdad? Porque a mí no me gusta así tener todo feo, todo regao. Se ve muy feo que uno tenga desordenado, ¿verdad? Yo le digo a los patrojos siempre de que, pues, desde chiquitillos que ellos aprendan a hacer aseos y ordenados, porque si ponganle que si en la casa uno tiene un desastre, pues, yo me imagino que si ha de ser la vida de uno un desastre, digo yo, pues, no sé. Yo pienso de una manera muy diferente, yo a veces los regaño a los atocos, les digo yo, si salen trastes, vayan a lavar los trastes, digo, si van hay que ir a barrer, barran, digo, si ustedes lo pueden hacer y ustedes haciendo otra cosa, pues, hagamos ustedes, digo. Y ahí, pues, tienen tiempo para jugar, vaya mamá, le dicen. Ajá. Ahí está. Y hay que echarle agua también para que se vaya. Venga, ven, miren, acá la puse, ¿ven? Yo ya me siento más contenta, ahorita me voy a poner a lavar. Me siento más contenta y más feliz, verdad, porque ya todo me quedó aquí adentro. Este, ponganle ustedes de que tengo, este, allá la estufa, ven aquí, aquí tengo la estufa, aquí tengo la pila, ponganle, yo salgo de allá, no vengo para acá, ya tengo todas las cosas. Yo quería que ustedes vieran, allá voy a arreglar, porque hay un montón de cosas tiradas, verdad, ustedes, hay un montón de cosas tiradas y no me gusta de que, pues, todo esté tirado, porque hay piedras y las piedras se ponen así, este, se trompiezan los niños y se golpean. Voy a seguir moviendo aquí. Ya está mi papá, vino. Paola, arreglar, arreglar. ¿Papá? ¿Qué? ¿Qué? Tampín, es corazón. No, 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 no. ¿Cuál está? ¿Tu bicicleta? ¿Cuál está? ¿A burtita? ¿Y la helaje, ¿cale? Allá no hay espinas, Ángel. Ahí la pinta. No, yo venía a este, primero que nada pasar un ratito con los patados, y no sé si puedo pasarlo aquí o me los llevo, pero como les digo, como no está muy lejos, aquí me los puedo llevar, pero yo sí no sé qué dice usted, y ahora si no, pues está un rato aquí con los patados, no sé qué dicen ellos. Sí. ¿Qué dicen ustedes, Ángelita? No, Ángel. ¿Se va conmigo? Se va conmigo. Se va conmigo. Se da, se va, se va, no da vueltas, aquí está la, no sé por qué yo ahorita pues iba a la bar y ahí pues me iba a ir un rato con el majo, por eso ya los tengo cambiados, no, venía también a, a, con eso, el, con eso lo del chasco, venía, venía a ver eso con el, lo del dinero que, que, que toca dejar, pues, pero yo veo que hasta su tío come ahí también, él come porque él también ayuda con, con el majo, y que también no come de edad, ah, pero póngale que si yo le doy, yo le doy dinero, obviamente también él va a comer de ahí también, no, porque él así, él es el que le ayuda, él le ayuda a rajar la leña ahorita porque ha estado un poco malo, que se puso malo, y entonces ahorita que, él no ha venido a rajar leña, pero póngale que él se gana la comida, pues sí, pero aunque se gane la, aunque se gane la comida, a mí ahí está sentado comiendo, es, sencillamente, y mientras yo vengo y le doy, ¿Usted vino a ver lo de la comida o a ver los patos? A ver los patos, pero yo también. Entonces, ¿a quién le doy yo comida? Eso es algo que a usted no le importa, ni debe de estar diciendo nada, porque yo, si yo quiero, le doy comida a él o a quien, a mí se me dé la gana, y además usted no me ha dado una cantidad de dinero para que me venga a le dar lo de la comida, o yo, la mayoría del tiempo que ha estado ahí con los patojos, este, al pie del cañón con lo de la comida que usted aprió, le asesinó, yo, usted lo que me ha dado nada más, y ahí más no me ha dado para que usted, usted viene a ver a sus hijos, no se viene a meter quién está aquí en acá, en su terreno, en su casa y todo, pero eso es algo que a usted no le debe de importar desde el día que salió de aquí. ¿Quién está conmigo? ¿Quién no está conmigo? Esa cosa que a usted no le importó. No viene, no vino aquí a ver quién está, quién come o quién no come, eso es problema mío, no es problema suyo. Cuando usted venga, me diga, le voy a dar unos, es un decir nada más, unos dos mil que sale para que mis hijos, si usted bien no les falte nada, entonces ahí venga a le dame lo de la comida, pero yo no he estado con las manos cruzadas para que usted me venga a le dar lo de la comida, si yo le doy a mi tío, no le doy a mi tío. O una cosa si le dejo muy claro, que mi tío se ha ganado lo que yo le he dado en su plazo conmigo. Y yo otra cosa no le doy a él, no le doy dinero, no le doy nada, cuando yo puedo yo le doy unos centavitos para que él se llegue ahí, pero, y su comida, que es lo que yo siempre le he dado, pero usted ni nadie tiene el derecho de venir a legarme por lo que yo le doy a él. Pues sí, porque póngale que si yo le vengo y ahorita le doy el dinero, ya, póngale. No, 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 tiene que no y no... No sé cuánto me vaya a dar usted dinero según usted viene o que trae dinero. Para su mayor información, mis hijos han estado malos, se pusieron malos los tres, ahorita pasó el ángel, por eso de las dos de la tarde me dijo que le doría la garganta, le doría la cabeza, entonces ahorita tengo que llevarlo a ver si se da medicamento o le sigo dando remedios caseros como siempre usted ha visto como los juro yo a ellos y yo debo en la farmacia entonces lo que usted vaya a dejar va a ir directo para la farmacia porque como usted bien sabe cuando los patados se enferman se gasta entonces no venga a decirme usted que porque mi tío, que mi tío allá no se metiendo mi tío en lo que usted no no tiene que meterse, no se meta con él lo que es conmigo es conmigo no ande jalando terceras personas y lo que son de sus hijos venga a dejar lo que es de sus hijos porque eso si a mi para nada por eso yo vengo que venía a dejarle esto mire incluso mire incluso mire me quedo sin nada eso es un problema mío me quedo sin nada, le voy a dar lo que le voy a dar y mire, eso me lo gané yo en un par de días y me quedo sin nada eso no me importa a mi como usted lo gana porque si usted tiene dinero para otras cosas tiene que tener dinero para sus hijos a mi no me importa la vida suya no me importa quien le da, quien le quita esas cosas que a mi no le importan pero lo que son de sus hijos no me venga a decir a mi ah que me voy a quedar sin nada usted no viene, no me pregunta a mi ya que le hice quedo sin nada o le hace falta algo necesita usted algo no, no viene de la cosa porque a mi me tiene que interesar lo que usted haga no, a mi no me tiene que interesar si usted no le interesa yo mucho menos usted me va a interesar a mi gracias gracias